6, 7, 1 6, 7, 1 6, 7, 1 6, 7, 1 2, 3, 4. 3, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1, 2. 5, 6, 7. 3, 2. Se pasan, vamos a irnos. Yo voy a irnos bien, yo voy a irnos bien. En el corazón, a sentirnos bien. A Él siempre hemos llegado. En el corazón, si buscamos un cercano. Juntos se nos vamos a cobrar De los momentos vividos Me haces un poco que más del mar Y en tu puerta sonido Dime que no ¡Nada! ¡Nada! ¡Ahora! ¡Dime que no! ¡Básico 2! ¡Dime que no! ¡Básico 3! Pocie la chica un poquito ¡Dime, dos, tres, tres, tres! ¡Nada! ¡Básico 3! ¡Nada! ¡Aquí entra aquí! ¡Nada! ¡Siempre cambiamos el 1! ¡Y! ¡1! ya la gente Ya hemos tomado el vino de tu pie, vamos concha que se hiciera, y venimos de los besos, que nos dimos cuantos y se va a rechar. Te repito que yo soy la cura de este bebé, de esta corneta y cabecera de la pata. formando haciendo lo que las llaves de la pata se ha hecho, esta corneta, y se va a rechar. ¡Vamos! 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 Si no se siente Hoy te quiero realar Hoy te quiero realar Hoy te quiero realar Tu te escucha Vienes con más dulce Te gustan Si te quiero Así ¿Dónde siente? 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 ¡Ah! Lo cagusta esto Ahí, ahí Vámonos 5, 6, 7 Ok, no te hagas el problema Lo más importante Lo paso a los 5, 6, 7 Viene 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 Ok?